Bienvenidos a un nuevo video tutorial, hoy como cada mes les traigo una plantilla premium de Template Monster. Exactamente, recuerden que cada mes yo subo algún videito de una plantilla proporcionada por Template Monster, las cuales son de pago. ¿Para qué? Para que ustedes puedan revisar y si quieren la pueden adquirir. Esto es un pequeño vistazo para que ustedes vean las características de algunas plantillas. En esta ocasión vamos a ver la plantilla de Future, la cual está construida con nuestro querido Bootstrap 4. Ya hemos visto algunas plantillas de los desarrolladores de CMS, así que va a ser muy facilito este video. Veamos entonces cuáles son las principales características de esta plantilla. Primero que nada es una plantilla en HTML5, por lo tanto, por lo tanto, no es un template en WordPress, ni tampoco en PrestaChomp, en Joomla, no, 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 netamente HTML5. Por lo tanto, van a tener que editar cada uno del código. Por ejemplo, aquí tenemos todo el código de la página about.html. Ahí ustedes están viendo todo lo que deberían ir editando, si es que obviamente eligen un tema y comienzan a desarrollar toda su creatividad. ¿Por qué les digo esto? Porque, como siempre, esta cosa viene con algunos temas por defecto, algunos demos. Estos demos nosotros ya los tenemos desarrollados y podemos utilizarlos para desarrollar nuevos sitios web. Exactamente. Tiene algunos temas alrededor de unos 8 donde ustedes pueden elegir y comenzar a editar su sitio web. De igual forma pueden utilizar los componentes y hacer un sitio desde cero. ¿Cuáles son estos temas? Por ejemplo, tenemos este de acá, que lo que más me ha gustado son sus sliders. Los sliders tienen un efecto, pero espectacular. Exactamente. Ustedes van a poder elegir incluso entre diferentes efectos. Estas páginas, como ya las decía, están predefinidas. ¿Qué quiere decir que están predefinidas? O sea, que nosotros tomamos todo este HTML y comenzamos a editarlo según las características que necesite el cliente. O sea, si nosotros estamos desarrollando una página como, por ejemplo, de CreativityDot, podrían utilizar este template y ofrecerlo al cliente y así él va a tener un vistazo rápido antes de ustedes comenzar a editar toda esta plantilla. Esa es la gracia de comprar plantillas preestablecidas, o sea, que ya están realizadas. Nosotros no tenemos que desarrollar el trabajo de diseño, sino más de edición de HTML. Esto también viene con los formularios de contacto, que es algo sumamente importante y están trabajados de una forma muy segura. Aquí van a encontrar una carpeta que se llama BAT, donde van a encontrar todos los archivos en PHP. Exactamente. Ustedes van a poder editar estos archivos para que cuando el usuario efectivamente rellene este formulario, les llegue a un correo electrónico en específico. Eso está trabajado con MailForm. O sea, que es bastante seguro trabajar con estos tipos de formularios. Ya ven ustedes, el diseño que está trabajado en todo este template tiene muchos efectos y el más atractivo, por lo menos que yo he rescatado, es el tema de los sliders. ¿Qué más tienen en esta plantilla? Bueno, ahí ya tienen todos los demos que ustedes pueden revisar, incluso en el enlace que va a estar en la descripción del video. Y además, además, tiene todos los efectos de los sliders. Miren, aquí están todos los sliders que ustedes pueden realizar. Nosotros habíamos visto, creo que este del circulito, pero pueden construir cualquiera de estos que ya tienen establecidos. Exactamente, o sea, ustedes podrían desarrollar un sitio web con cada uno de estos sliders. Si seguimos bajando, vamos a notar que también tenemos separada lo que son las páginas. Esto me ha gustado mucho porque las páginas están construidas. O sea, necesitamos una página para nuestro About, ya está predefinida. Por ejemplo, aquí está la página del About. Si nosotros vamos bajando, ya tiene todo el contenido que nosotros necesitaríamos para hacer una página de este estilo. Obviamente, ustedes pueden eliminar secciones y dejar solamente lo que el cliente o lo que ustedes necesiten en su sitio web. Eso está muy bueno porque también tenemos diferentes páginas hechas. Por ejemplo, la de servicio, la de equipo, la de un personaje en específico, etc. Hasta incluso la de la 404, que es la página de error. Y también tenemos algunas cositas interesantes como el header. El header es la cabecera. Si nos fijamos por acá, van a notar que los headers son distintos. Entonces, fíjense que aquí no aparece, está de forma transparente. Si vamos transparentes, si vamos bajando con el mouse en el scroll, aparece de forma negrita. Y si hacemos un clic, aparece al costado derecho. Eso es trabajar con diferentes headers que ustedes van a poder elegir según las necesidades de su sitio web a desarrollar. Aquí ya tenemos algunos con subtítulos. Si bajamos, también se hace ese efecto pegote. Recuerden que está todo trabajado con Bootstrap 4. Aquí ya tenemos un nutbar que está dentro de un container. Pero miren, si nosotros vamos bajando, este debería agrandarse y tomar la totalidad de nuestro sitio web. ¿Ok? Esas son algunas de las opciones que tienen con respecto al header. También tenemos opciones con respecto al portafolio, donde está de forma fluida. Si se fijan, todas estas imágenes están expandidas. O sea, están pegotes unas con otras y sin container. Pero, pero, también tenemos la opción de dejarlas separadas. Tenemos la opción de trabajarlas con container. Y tenemos la opción de hacerla un poquito más gigantesca. Todo esto ustedes lo van a tener a su disposición si es que adquieren este hermoso tema. Todas estas cositas entonces ustedes las van a tener disponibles. Ya saben ustedes que viene con toda esta cantidad de archivos. Miren, todas las páginas en HTML que vienen desarrolladas y que ustedes podrían utilizar en el futuro. Todo esto sí, cada una de estas páginas ya viene preconstruida. ¿Cuáles son algunas características que me ha gustado también? Es que trabaja con Phone Awesome y con Linear Icons. Por lo tanto, tienen un montón de iconos para trabajar. Estamos trabajando con los efectos de Wow, que es espectacular. También genera un sitio web muy atractivo. Ya dijimos que trabaja con Bootstrap 4. Tenemos el ReCAPTCHA de Google para poder trabajarlo en nuestros formularios. Y el carrusel o el slider está trabajado con Wow, exacto. O sea, tenemos muchas cositas interesantes que podrían ustedes aplicar a su sitio web. Y como siempre ya saben que el soporte viene de Template Monster. Ustedes hacen un clic en los personajes y van a tener la ayuda necesaria. Estos templates, recuerden que yo no los desarrollo. Son vendidos por la página Template Monster. Esto es una pequeña publicidad por si ustedes se animan a adquirir uno de estos templates. La gracia es que están construidos con todo lo que ya hemos visto de Bootstrap 4. Espero que este video les haya gustado. Recuerda darle me gusta y pronto ya se vienen más videos tutoriales, más cursitos en nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Adiós.